¿Qué es el Consejo de Administración de la Revista Proceso? La Carta de Renuncia saldrá a la luz pública en la edición de este domingo 13 de enero del seminario, donde explica que la decisión de separarse se basa en congruencia con los valores irrevocables del periodismo independiente y la absoluta libertad que definen a Proceso, México, en el mapa de riesgo por políticas de AMLO, Eurasia Group, agradezco, en memoria del legado de mi padre, Julio Serer García, de Vicente Leñero, de Enrique Mazza y de un extenso grupo de hombres y mujeres que han honrado Esta casa periodística, haber representado a mis ocho hermanos en el cargo administrativo que ahora ocupa mi hermana María, agregó, abogado Por la UNAM, escritor y periodistas, Serer Ibarra es uno de los nueve hijos del fundador del seminario, Julio Serer García, y de su esposa Susana Ibarra Desde la fundación de Morena, ha estado en el primer círculo de la hora Presidente del país y durante la campaña electoral fue coordinador territorial del partido en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Presidente del país